El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo o violencia. Recomendamos que los menores estén en compañía de los padres o un adulto responsable. Hola, bienvenidos a su programa Lente Comunitario. Hoy hablaremos con un candidato al Consejo de Bogotá, quien está convencido que juntos podemos más. Es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional, con especialización en diseño urbano, quien en su proceso político ha trabajado con comunidades de extrema pobreza. Nuestro invitado es el candidato al Consejo de Bogotá por el Movimiento Ciudadano Progresistas Saúl Cortés Alamanca. Doctor Saúl, bienvenido a Lente Comunitario. Buenos días, muchas gracias. Y aquí estamos pues para poder compartir con ustedes en unos momentos de nuestra propuesta. Para empezar, contémosles a los televidentes un poco de su trayectoria política. Recordemos que ya son casi 30 años de trabajo social, político y comunitario por las comunidades más vulnerables de nuestro país. Sí, es verdad. Son casi ya 30 años. Nosotros empezamos, cuando estábamos estudiando en la Universidad Nacional, un grupo de estudiantes decidimos como decir, bueno, esto hay que hacer algo por este país. Y pensamos que era muy bueno que contribuir en el tema de la educación. Y logramos que en el barrio de Bacaitana crear la alfabetización. Un grupo de jóvenes empezamos a alfabetizar en las horas de la noche. Y los sábados y domingos empezamos a hacer teatro, música, títeres. Y era un barrio que no tenía ambillas, que no tenía alcantarillado, que sus viviendas eran en Paroy. Y que la pobreza era absolutamente evidente, no había servicios públicos. Y de ahí empezamos, de ahí empezamos. Nos íbamos a terminar la carrera y también dentro de la carrera nos la pensamos. Y bueno, nosotros necesitamos, este país necesita arquitectos que pongan sus servicios al servicio de los más pobres. Actualmente sabemos que se están liderando diferentes organizaciones. Y dentro de esas organizaciones están promoviendo programas que van relacionados con la pobreza, con los jóvenes, con los niños. Doctor Saur, cuéntanos un poco de qué se tratan esos programas. Sí, en SUA principalmente nos hemos enfocado en el tema de la infancia. Muchas de las organizaciones de la localidad trabajan en jardines comunitarios, en casas vecinales. Y otras de los jóvenes de aquel entonces, hoy en día son los que coordinan las casas de la cultura. Y promueven también programas de música, de danza, de teatro, de video, de cine. Con ellos hemos venido en estos últimos 15 años generando procesos de organización. Y construimos y constituimos una red de organizaciones comunitarias. Esa red se llama, decíamos ya, y que en un primer ejercicio también pensamos que era importante que un tema que no estaba en la agenda pública, que es el tema de la infancia, fuera muy importante. Por eso lideramos este ejercicio de organización social, para que el tema de la infancia sea un tema visible en la localidad. Y nos lanzamos a la política, a la Junta Administrativa Local en el 2004. ¿Ya cuántos, o sea, ya llevas cuántos años más o menos? Bueno, desde el 2004 ya llevamos 7 años largos, 7 años y medio. Y creemos que hemos contribuido. ¿En qué sentido? Lo que nos pensamos, lo que nos soñamos, lo que quisimos hacer, era que los niños y los jóvenes se visitaran, lo logramos. Existe ya la octava versión del carnavalito, que es un festival que se hace en la localidad, donde los niños y los padres de familia trabajan sobre temas de derechos. El derecho a la salud, participando los papás y las mamás, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho a la cultura. Es decir, que los niños y los papás también forman parte de eso. Lideramos una propuesta también muy nueva, muy novedosa, el tema del cuento infantil. Muchas familias no le compran nunca un libro a los niños, porque no alcanza a veces ni para el mercado. Entonces, un libro termina siendo un artículo de lujo. Y lideramos en la localidad de Subo, el Festival del Cuento Infantil. Cuentos escritos por los niños. Y en el ejercicio del festival, lo que se hace es que los niños intercambian unos con otros sus cuentos. Muy interesante. Antes de la candidatura, ¿en qué estabas trabajando o qué estabas liderando? Bueno, antes de ser EIL, y cuando terminé la universidad, formé una ONG que trabaja el tema de vivienda. Hemos construido en Bogotá más de 4.000 viviendas de interés social a familias que tienen un lote y que las familias tienen el derecho a construir, reciben el subsidio, ya sea de las cajas de compensación o del gobierno nacional. Nosotros nos encargamos de toda la asesoría técnica y legal de la construcción. Y luego fue cuando entramos ya al mundo de la política, y ese es un mundo absolutamente absorbente, y lo coge a uno y, bueno, aquí estamos, todavía en el ejercicio político. ¿También perteneces al Polo Democrático? Sí, fui fundador del Polo Democrático en Bogotá. Fui EIL, las dos veces fui elegido por el Polo, logramos una muy buena votación. Y este año, desde diciembre, pues, en la crisis del Polo. Y es una crisis que se expresa en que si uno se metió a esto de la política, que es un ejercicio bastante desprestigiado. O sea, cuando uno va a las comunidades y dice que uno es político, la gente ya lo va a mirar. No le cree, o dicen que es mentira. Exacto, o que es un ladrón, o que viene a quien se haga engañar. Eso es algo. Y hay aún una carga del imaginario y colectivo muy pesada. Si nosotros nos metimos al Polo, era para cambiar eso. Para que fuera otra gente nueva haciendo política. Con eso no podíamos compartir los errores que se cometieron. No podíamos compartirlo. Nos retiramos y lanzamos una propuesta de Petro, con Petro, del movimiento ciudadano, progresista. Y ahí estamos en la lista del Consejo. Haciendo un trabajo de dignificar el ejercicio político. Muchos de ustedes han escuchado hablar sobre derecho a la ciudad, ambientalismo social, movimientos sociales y culturales. Si no lo han escuchado, esto será después de un breve corte de comerciales, aquí en Lente Comunitario. Haciendo un trabajo de dignificar el ejercicio político. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes, para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Le recordamos a todos nuestros afiliados de Tele San Marcos, el pago de la cuota al sostenimiento los primeros cinco días de cada mes. Así se evitará corre de la señal y pagos de reconexión. Nuestros horarios de atención es del lunes a sábado, de 8 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Acerca a nuestra oficina en el barrio Normandía, en la carrera 72A, número 5303. Teléfono 549-8631. Nuestros horarios de atención es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. De su cumplimiento, depende la prestación de un mejor servicio. Dicen que en este mundo las personas mueren más de envidia que de cáncer. Sin embargo, el cáncer es la primera causa de muerte a nivel mundial. Se cree que en el 2030 morirán más de 11 millones de personas a causa de este mal. Pero la forma más fácil de prevenir el cáncer es detectarlo a tiempo. ¿Y tú? ¿Ya conoces los signos y síntomas iniciales del cáncer? ¿Ya te he practicado en exámenes médicos en este último año? Existen 12 centros de atención ubicados en diferentes puntos de nuestra localidad. Y hay una cerca a ti. Puedes encontrar más información en nuestra página web www.hospitalengativa.gov.co o llamar al 291-3333. Si deseas mayor información, puedes llamar a la Liga Contra el Cáncer al 345-8346. Porque en Engativa están sucediendo grandes cosas. Seguimos aquí en Lente Comunitario con el Dr. Saúl. En Bogotá, con los procesos de expansión, los pobres están siendo excluidos y expulsados a municipios cercanos. Es una problemática que se está haciendo notable diariamente. ¿Doctor Saúl, usted qué propone para esta problemática? Eso es verdad. El tema más importante de Bogotá es el tema del crecimiento. Nosotros no podemos seguir pensando que los municipios de alrededor van a tener que adecuar sus tierras para que vivan los pobres de Bogotá. Entonces, municipios como Mosquera, como Madrid, como FACA, se están convirtiendo, Soacha principalmente, se están convirtiendo en municipios dormitorios de las personas de estratos 1 y 2. La propuesta es que nosotros tenemos que volver que nuestra gente vive en la ciudad. El derecho a vivir en la ciudad. Y se ha planteado el gran centro de la ciudad. Bogotá no solamente es la Candelaria, ni es la calle 200. En Bogotá es también la calle 10, la calle 20, la carrera 30. Y con esta administración, con la propuesta de Gustavo Petro, que la respaldamos plenamente, pensamos que es necesario hacer una reforma urbana donde se integren sus habitantes, que los habitantes sean socios del proyecto, pero que también tengan los pobres la posibilidad de vivir en el centro de la ciudad, en el gran centro de la ciudad. Y esa es una propuesta que no es fuera de los cabellos. En Europa, en Barcelona, por ejemplo, se hacen renovaciones urbanas, que son proyectos de 10, 15 años, con los propietarios, para que también la gente de menos recursos vivan en zonas muy centrales. Ese es un tema muy importante, el derecho a la ciudad. Hemos escuchado en esta propuesta que la vivienda social no solo cuente con lo político, sino que sea un programa. Cuéntenos, ¿cómo es eso de que no solo cuente con lo político, sino que sea un programa? Bueno, la política social de vivienda, o sea, en cómo el subsidio, que es un instrumento que se le dan a los más pobres, le dan los subsidios 8 millones, 9 millones, debe estar complementado con otras políticas. O sea, no hace con que a una familia se le dé un subsidio si llega que ningún banco le presta. Va a un banco y le dice, usted no lo es, no tiene posibilidad que se le preste. Entonces la gente se queda con el subsidio y con la tristeza de no poder comprar nada porque no hay ningún banco que le preste. Lo que estamos proponiendo es que el distrito monte un banco, el mismo banco que ahorita hiciste, ahorita se llama la banca capital. Estamos proponiendo que la banca capital sea también quien financie los proyectos de vivienda y haga el cierre financiero, es decir, 8 millones más el crédito para poder obtener la vivienda. Doctor Saúl, hoy se están implementando las estrategias para el medio ambiente, se están promoviendo programas para mejorar las condiciones ambientales, tanto de nuestro país como de nuestra ciudad. Doctor Saúl, ¿usted qué propone para que eso no se quede en un discurso y ya, y no se cumpla? ¿Qué propone para que eso se haga, sea un hecho, sea una práctica, que todos los ciudadanos nos comprometamos con el medio ambiente como tal? El tema del ambiente social es un tema que es de responsabilidad de todos nosotros, pero también es responsabilidad de las instituciones del distrito. En Bogotá, por ejemplo, existen antenas telefónicas que generan contaminación electromagnética. Hay una norma muy clara que estas antenas no pueden estar cerca a colegios, ni a hospitales, ni a clínicas, ni a ancianatos, pero uno encuentra que muchas de estas antenas están ubicadas a sitios médicos generando interferencia en los aparatos médicos, pero que también en sitios residenciales donde generan enfermedades que no son todavía muy identificadas, pero que ya la gente conoce. Y en España, por ejemplo, están absolutamente prohibidas algunas antenas que generan hasta cáncer, dolores de cabeza, insomnio, etc. Entonces, esa es una propuesta, cómo controlar el tema de las antenas que generan contaminación electromagnética. El tema también del calentamiento. Bogotá es una ciudad ya caliente. Antes se sentía mucho más frío en Bogotá, pero ya Bogotá se siente como una ciudad que tiene mucho calor. Es decir, nosotros no estamos cumpliendo con los pactos de reducción de la contaminación automotriz. Entonces, entran 120.000 carros todos los años a Bogotá. Este año entró 120.000 carros. Eso genera una contaminación, eso genera un calentamiento. Son 120.000 carros más que están calentando la ciudad. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para enfriar la ciudad? Aparece el pacto de reducción de la contaminación. El tipo de gasolina nuestra es una gasolina altamente contaminante. Hay que ver los negros debajo de los puentes o los andenes. Ese hollín entra a nuestro organismo. Ese hollín no se informa. Entonces, creemos que debe haber una política también de control, de promover el uso de medios alternativos o de medios solidarios de transporte. Por eso es importante también el tema del metro. El tema del metro es que ayude a estimular el uso del vehículo en nivel para que podamos manejar otros sistemas. Y el compromiso en el ambientalismo también no solamente se reduce a hacer separación de papel y de botella, sino que también es un compromiso de una nueva forma de consumir. Muchos de los plásticos que se usan terminan en el mar, acabando con las especies. Una bolsita que uno que bota en el agua termina en el mar matando una tortuga de 200 años. Entonces, uno dice, ¿cómo reducimos ese uso y montamos para otros niveles de consumo? Doctor Saúl, en cuanto a las cuencas hidrográficas, los cerros y los humedales, ¿qué se tiene planeado? Bueno, en eso se hay total compromiso de recuperación, restauración y conservación. Recuperación. De 70 quebradas que tenía Bogotá, estamos casi por el orden de los 50, estamos perdiendo 50 quebradas en Bogotá. Los humedales están siendo rellenados. La propuesta de algún alcalde, de un candidato de la alcaldía, es hacerla loca. Es una avenida muy grande que atravesaría todos los humedales de Bogotá, del occidente de Bogotá. Los cerros son captadores de agua, los cerros nuestros son páramos, en últimas hay vegetación nativa todavía. Captan agua y la llevan a Río Bogotá. Pero si no teníamos los humedales, se generaría un proceso de inundación que fue evidente en el pasado invierno. Por eso creemos que es recuperarlos, porque es necesario recuperar nuestras quebradas, nuestros cerros humedales, protegerlos y restaurarlos. Doctor Saúl, no existe una política permanente de apoyo a los movimientos sociales y culturales. Esto ha conllevado a que ellos se fragmenten y ya se dividen y se conviertan en uno solo, por lo que no tiene una persona, un interlocutor que los esté apoyando. En cuanto a eso, ¿qué se está haciendo o qué se quiere hacer? Eso es verdad, yo creo que aquí hay un problema muy grande y es que hay mucha organización social, pero mucha organización social en esta ciudad es impresionante. Y cada día se está creando más movimientos sociales. Claro, claro. Si uno se guía por las personerías jurídicas de la Cámara de Comercio, que son más de 30.000 personerías jurídicas en asociaciones, en corporaciones, en fundaciones, y si a uno de eso le llama organización social, porque, bueno, también en los últimos años se ha utilizado esa figura para hacer contratación pública, o sea, se ha convertido en entes de contratación. Pero sí existe el movimiento de mujeres, existe el movimiento ambiental, existe el movimiento cultural, existe lo de la economía social. El movimiento animaliza también. Animaliza, pero cada uno como en unos terrenos separados. Son movimientos que no han ganado la fuerza necesaria para interactuar con el Estado. Entonces, es muy importante fortalecerlos, porque son escenarios de interlocución de política pública, es decir, que proponen las mujeres, que proponen los animalistas, que proponen lo de la cicloría, que son escenarios propios de ellos. Porque tengo la cultura del partido político, y yo creo que yo soy más del movimiento social. El movimiento social tiene que ser un interlocutor con la sociedad y con el Estado. El movimiento social tiene que decirnos qué es lo que se necesita. Y por eso la apuesta, que desde el Consejo apoyaríamos todo el tema del movimiento social. En cuanto a esta propuesta, ¿cómo o qué se va a hacer para ver las problemáticas sociales a fondo? Y alternar con soluciones. Bueno, ahí voy a poner un ejemplo. El tema de la cultura. En los últimos años, la Secretaría de Cultura hace una encuesta donde solamente hace una pregunta. Es, ¿usted a qué espectáculo va? Entonces, dice, ¿usted va al festival de rock? ¿O va al festival de jazz? ¿O al del hip hop? ¿A cuál va? ¿Cuántos años tiene? ¿Y dónde vive? Termina organizando la encuesta y terminan diciéndole, los del rock viven en el norte, los del jazz viven en suelos aquel, los del hip hop viven en voz, en Kennedy, en Seattle, y cuando se genera el evento, ponen los carteles, hacen la promoción en esas localidades. Yo lo que planteé es una lógica diferente de la cultura, no la cultura espectáculo, sino la cultura también como un derecho de cada uno de nosotros de hacer cultura. ¿Como una identidad? Claro, de escribir, de hacer poesía, de hacer música, pero cada uno de nosotros, no que el otro lo haga para unir o verlo, sino que nosotros como un derecho, como caminar, como hablar. O sea, el ejercicio cultural no es para alguien especializado, para uno lucido, ¿no? El ejercicio cultural dimensiona al ser humano, le permite desarrollarse como persona. Entonces, fortalecer casas de la cultura en todas las localidades, programas de 10 meses, las jornadas alternas con niveles de cultura, y promover las casas de la juventud, también como unos espacios donde los jóvenes lleguen también a ser cultura. Como veníamos hablando de derecho, es importante saber cómo se va a hacer para que se ejerza el cumplimiento de los derechos sociales, económicos y, por supuesto, culturales de la población. Esa es la columna integral de la propuesta, el tema de los derechos. Aquí tenemos todos, tenemos derechos económicos, la gente con desempleo y la gente con exclusión laboral, niños que no, que trabajan o que no los dejan trabajar, jóvenes que no consiguen impuestos, personas mayores de 35 años, de 40, 50, que no consiguen impuestos. Por eso también la propuesta de la economía solidaria. La economía solidaria es un modelo alternativo que lograría restituir el derecho económico a la gente. Porque en una fama empresa, por ejemplo, en una panería, trabaja el niño, trabaja la señora, trabaja la abuelita, trabaja el señor, en condiciones diferentes. Entonces, a esa fama empresa deberíamos tener una norma diferente. El papá no podría estar pagando entonces la salud de los todos, pagar a la cámara de comercio. Debería existir una norma diferente que cubra a las fama empresas, por ejemplo. Que no se metan en la lógica de los impuestos, sino en otra lógica de comercio. Los circuitos económicos. La alcaldía gasta mucha plata, pero mucha plata en capacitación. Descapacitan mujeres en costura, mujeres en lácteos, mujeres en cárnicos. Y esas mujeres, después, ¿quién les compra lo que hacen? La propuesta que tenemos es que el distrito les compre lo que hacen. O sea, tenemos más de mil colegios distritales, tenemos colegios públicos, donde si una señora hace cumis, pues compremosle a esa señora el cumis. No se lo compremos a las grandes empresas. Si una señora le enseñamos a hacer chaquetas, pues el distrito compre la chaqueta de esa señora. Que lo que realmente se ve. Eso se llama circuito económico. Y eso funciona en Brasil. En Brasil ha venido generándose todo ya muchos años. El tema de la economía solidaria es un tema que ya muchos años, y que da mucha más fuerza en otros países. Nosotros estamos promoviendo que eso sea. Doctor Saúl, el 30% de la población tiene entre 14 y 30 años. Es decir, Bogotá es una ciudad joven, pero sus inversiones no expresan una respuesta a sus necesidades, que actualmente son muchas. Es verdad, Bogotá es una ciudad joven. Y si uno le suma a los que tienen menos de 14 años, o sea, los que están entre los 7 y los 14, pues terminamos hablando de una población casi del 40%. Y tenemos problemas como que los que salen bachiller no tienen dónde estudiar en la universidad. Los que salen de bachiller y tienen menos de 18 años no le dan trabajo. Tenemos un alto nivel de madres adolescentes cada día más. Tenemos una problemática de consumo de droga cada vez más, porque los carteles de la distribución de la droga están focalizando a los jóvenes como consumidores de droga. Por eso, la propuesta es que la inversión pública se focalice en lo que Naciones Unidas llama el bono poblacional. Nosotros en este momento tenemos la población más joven. Si la enriquecemos en el sentido de valores, de capacitación, y se nos suben dentro de unos 15 años, se nos convierten en los papás. Vamos a tener unos papás cultos, unos papás lectores, unos papás generadores de la cultura. O sea, vamos a mejorar. Y van a planificar sus proyectos, sus hijos, que están interesantes. Claro, van a generar una sociedad muchísimo mejor. Pero si en este momento nuestra lotería que tenemos, como uno ganarse la lotería y gastarse la en trago, o nos ganamos la lotería y compramos una casa, o nos la gastamos. Entonces, nuestras loterías son los jóvenes. ¿Y en qué no las vamos a gastar? ¿En qué no vamos a gastar esa lotería? En formación, en educación. Y ha sido muy clara la propuesta, es educación. Por encima del alfalto, por encima del andén, por encima de la boquina, la formación de nuestros muchachos. Por eso la propuesta va encaminada a fortalecimiento de la universidad pública en todos los colegios institucionales. Del grado 12. Para que en el grado 12 los muchachos salgan con un técnico laboral. Y la extensión de la jornada, de cuatro horas a ocho horas. Para que nuestros jóvenes en las siguientes horas también se formen. Y por otra parte, pues no pierden su tiempo haciendo cosas que no les competen, como su enjale, las drogas, el alcohol. Claro, el tema de la seguridad. Ese tema le dicen a uno todo el tiempo en los barrios. Bueno, ¿y qué hacemos la seguridad? Pero nunca nos dicen, ¿y qué hacemos por sus jóvenes? Ustedes que tienen a su hijo y creen que con estudiar cuatro horas y luego creen que cuatro horas están a casa, olvídese. No están a casa. Están en un entorno que no le brinda ninguna posibilidad. Están en el entorno donde el delincuente del celular sí le brinda oportunidad de empleo. Donde el delincuente del apropago sí le brinda una oportunidad de empleo. Donde el delincuente del autoparte sí le brinda una oportunidad de empleo. O lo de los piratas, sí, del disco de la ropa pirata, sí le brinda una oportunidad de empleo. Y nosotros, ¿qué le estamos brindando a la sociedad, al distrito, a las instituciones? ¿Qué le estamos brindando a los jóvenes? Por eso es la opción, porque en la jornada, en la jornada, sea trabajo con jóvenes, para que, trabajo social, trabajo cultural, para que ellos realmente sean un potencial y no la delincuencia la que le haga la oferta económica. En cuanto a la cultura y a la recreación, ¿qué programas se tienen planteados para esas dos alternativas? Bueno, yo desarrollé en la localidad de Sudán una propuesta que se llama Núcleo de Desarrollo Cultural. Que es que las casas de la cultura trabajen sus proyectos y se vinculen y se articulen con lo privado. Esa unión entre lo público y lo privado es lo que llamamos Núcleo de Desarrollo Cultural. Eso permite que se desarrollen mucho más actividades y que duren durante mucho más tiempo. Estamos proponiendo que en todas las localidades existan casas de la cultura. Y estamos también proponiendo más recursos para el tema de los deportes y la cultura. No sé si de pronto falte algo más que agregar a esas propuestas que ya venimos hablando o tengas más proyectos, pues queríamos que nos contaras un poquito más acerca de eso. Hay una población que no había nombrado que son los muchachos que hacen deportes alternativos, deportes de riesgo, la tabla, la BMX, la escalada. Y estos muchachos están haciendo su tabla en los centros comerciales, en el aldén que se encuentran por ahí, en el tubo que se encuentran por ahí en la calle. Al frente de los ciudadanos, en el parque nacional. Exacto. ¿Y qué hacen los ciudadanos? Corretear los ciudadanos. Todo el tiempo corretear. Entonces lo que estamos proponiendo es que nuestros parques se modernicen y que existan escenarios deportivos para estas prácticas deportivas y promover en ellos los clubes y las escuelas deportivas. O sea, es una realidad esas experiencias deportivas. Y son ellos los que tienen que ayudarlos a hacer. Pero el distrito tiene que facilitar los medios para que los parques se modernicen. Para finalizar nuestro programa, ¿por qué el 30 de octubre los ciudadanos debemos votar por Saúl Cortés de la Marca? Por muchas razones. Creo que es una oportunidad para cambiar el consejo. Dice, bueno, el consejo que está saliendo, ¿qué hizo población? ¿Por qué dejó hacer lo que pasó? O sea, ¿por qué este rumor de la corrupción, de los carruseles, concejales vinculados con ONG se contrata y que no contratan correctamente? Creo que es la oportunidad para que la ciudad castiga a los corruptos y nombre y elija a los mejores. Segundo, porque es con propuestas. Yo no soy de TLC, yo no estoy de acuerdo con el TLC, ni con el tamal, ni con las lechones, ni con la cerveza. Esta debe ser una propuesta que le permite a la gente leerla, discutirla y hablarla en la familia. Dice, oiga, votemos por alguien que ya tiene experiencia, son 30 años, que tenemos conocimiento, hemos estado en la academia y hemos estado en la realidad, y que estamos comprometidos con los más pobres y con los jóvenes. Y por eso hay que votar el 30 de octubre por el número 16, marcando la lista progresista. Muchas gracias, doctor Saul, por haber venido a nuestro programa. Leite con Anita. A usted, muchas gracias, a toda la comunidad televisiva. Y nos puede contactar en la página Saúl Cortés Concejal, y ahí encontrará nuestras experiencias y nuestras propuestas. Muchas gracias a ustedes. Espero que les haya quedado claro quién es Saúl Cortés, de qué está hecho y qué puede hacer por nuestra ciudad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!